El restaurante Lupe abrió recientemente para deslumbrar a todos los amantes de la comida mexicana y las buenas margaritas. Aquí el ambiente es muy hip, alegre, moderno y una decoración super cool. Una de las cosas que más me gustó de su chef veracruzano Felipe es que es muy simpático con los clientes. Y como me encantó todo lo que probé, quería verlo en acción preparando un filete de chillo y camarones en salsa de achiote sobre una cama de risotto de maíz dulce y chile que era una delicia. Y por supuesto, después de ver este espectáculo, no nos podíamos quedar sin probar aunque fuera un poquitito. Aquí en Santo Domingo, República Dominicana, chef Felipe. En el restaurante Lupe, o sea, yo me achicharro si agarro este plato. No, es que tengo que ser valiente. Uno, dos y tres. La cocina nos muera, felicidades. Super talentoso. Aquí estaremos cada vez que vengamos a Santo Domingo, el restaurante Lupe, con el chef Felipe. Hasta luego. ¡Gracias por ver el programa!